Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de un medicamento llamado glucovance, que es una combinación de dos fármacos genéricos, gliburida y metformina. Como en todas nuestras discusiones, esto está destinado a fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Glucovance es un medicamento oral que combina gliburida y metformina para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2. La gliburida pertenece a una clase de medicamentos conocidos como sulfonilureas, que funcionan estimulando la liberación de insulina del páncreas. La metformina es una biguanida que funciona disminuyendo la producción de glucosa en el hígado y mejorando la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Esta combinación es particularmente efectiva para pacientes cuyos niveles de azúcar en la sangre no están adecuadamente controlados solo con la dieta, el ejercicio o cualquiera de los dos medicamentos por separado. Inicialmente aprobada por la FDA, glucovance está diseñada para usarse junto con dieta y ejercicio para mejorar el control del azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2. Advertencias. Glucovance viene con su conjunto de precauciones. No está destinado para personas con diabetes tipo 1 cetoacidosis diabética, ya que no es efectivo para estas condiciones. Además, los pacientes con enfermedades renales o hepáticas deben tener precaución, ya que el medicamento puede llevar a complicaciones graves como la acidosis láctica. Glucovance no debe ser utilizado por aquellos con antecedentes de acidosis metabólica, incluyendo cetoacidosis diabética. Además, no se recomienda para personas con insuficiencia cardíaca congestiva que requieran tratamiento con medicamentos. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar con glucovance, se deben considerar varios factores. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a la gliburida, metformina u otros medicamentos. Los pacientes con enfermedad renal, hepática, cardíaca o antecedentes de acidosis metabólica deben discutir los posibles riesgos con su médico. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, consulte a su proveedor de atención médica antes de comenzar este medicamento. Se recomienda el monitoreo regular de los niveles de azúcar en la sangre y la función renal mientras toma glucovance. No debe tomar glucovance si tiene una enfermedad renal grave, si está en un estado de cetoacidosis diabética o si tiene acidosis metabólica. También es importante informar a su médico si alguna vez ha tenido problemas cardíacos, problemas hepáticos, deficiencia de vitamina B12 o si sigue una dieta baja en sodio, sal. Si consume alcohol con frecuencia o tiene antecedentes de consumo excesivo de alcohol, también debe informar a su proveedor de atención médica. Además, si está programado para una cirugía o ciertos procedimientos de rayos X con inyección de tinte, es posible que necesite dejar de tomar glucovance temporalmente. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y glucovance no es una excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, malestar estomacal, diarrea y dolor de cabeza. Algunas personas pueden experimentar hipoglucemia, bajo nivel de azúcar en la sangre, especialmente cuando se combina con otros medicamentos que reducen el azúcar en la sangre o si se saltan comidas. Los síntomas de hipoglucemia incluyen mareos, sudoración, temblores y confusión. La hipoglucemia severa puede llevar a la pérdida de conciencia o convulsiones, por lo que es esencial monitorear regularmente los niveles de azúcar en la sangre. Otro efecto secundario potencial es la acidosis láctica, una condición rara pero grave caracterizada por la acumulación de ácido láctico en la sangre. Los síntomas de la acidosis láctica incluyen dolor muscular, dificultad para respirar, dolor de estómago, mareos, sensación de frío o sensación de debilidad o cansancio extremo. Esta condición requiere atención médica inmediata. Además, glucovance puede causar reacciones alérgicas graves, como erupción cutánea, picazón, hinchazón, mareos severos o dificultad para respirar. Si experimenta alguno de estos síntomas, busque ayuda médica de inmediato. Otros efectos secundarios graves incluyen problemas hepáticos, cansancio inusual, orina oscura, coloración amarillenta de los ojos o la piel, ictericia y náuseas o vómitos persistentes. Es crucial informar a su médico sobre cualquier síntoma nuevo o inusual. Interacciones Glucovance puede interactuar con otros medicamentos Es de suma importancia informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar cualquier interacción adversa. Los medicamentos como los beta-bloqueadores, diuréticos, corticosteroides y otros medicamentos para la diabetes pueden afectar el control del azúcar en la sangre y pueden requerir ajustes de dosis. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Glucovance. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a garantizar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis inicial recomendada de Glucovance generalmente se basa en las dosis actuales de gliburida y metformina del paciente. Por lo general, se toma una o dos veces al día con las comidas para reducir los efectos secundarios gastrointestinales. La dosis puede ajustarse según la respuesta del paciente y los niveles de azúcar en la sangre. Nunca altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar Mientras toma Glucovance, es aconsejable mantener una hidratación adecuada para prevenir la deshidratación. Evite consumir alcohol en exceso, ya que puede aumentar el riesgo de acidosis láctica y afectar el control del azúcar en la sangre. También es prudente ser cauteloso al conducir u operar maquinaria hasta que sepa cómo le afecta Glucovance, ya que puede causar mareos o somnolencia. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Glucovance. Actualmente, no se ha establecido bien su seguridad y efectividad en personas menores de 18 años. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de Glucovance. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Gracias por sintonizar.